¡Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Pokémon Ruby Omega! Estamos en el episodio Delta, parte número 3. La parte número 2 la he subido a las 4 de la tarde, por si queréis verla, podéis pinchar aquí arriba a la izquierda o donde os dé la maldita gana, bueno, en mi canal, o arriba a la izquierda, ya está, no hay más, y ya está. Así que nada, lo dejamos justamente, bueno, después de hablar con todo el profesor Cosmo, con el padre de Máximo, etc. Tenemos que ir, sin lugar a dudas, a nuestro... Mira, aquí están las tres pibas aquí en plan súper... ¿Ves lo que dice esta? ¡Un cohete! ¡Mola! Eso es lo que dice, imaginaos cuando vean lo que tengo entre las piernas, no sé. En fin, chicos, si hoy hablo un poco raro es porque acabo de venir del dentista y tengo la boca todavía dormida. Así que si digo más gilipolleces o no pronuncio bien alguna letra o algo lo típico, pues tened en cuenta que acabo de venir del dentista y tengo la media boca dormida, así que... Me cago en las... A ver, espero que se me escuche bien, espero que se me escuche correctamente. Yo creo que sí, no sé. En fin, ya está a atardecer. Sabéis que la parte número 2 fue por la mañana y esta, pues, he ido al dentista, he vuelto y estoy grabando la parte número 3. Sabéis que tengo que grabar un montón de vídeos porque me voy a París el viernes y este vídeo creo que lo vais a estar viendo justamente el viernes. Así que estoy en París, chicos. ¡Wow! Hola, sube fotos por Instagram. Por Instagram subiré fotos, así que seguirme, por favor. En fin, tenemos que ir sin lugar a dudas creo que a la Cascada Meteoro, así que vamos a entrar para allá. Exactamente, exactamente. ¡Eh, que te chocan látios! ¡Wow! ¡Qué epic, ¿no? Digo, que se chocan látios. Vale, Cascada Meteoro está por aquí. Cascada Meteoro, aquí está. Aterrizamos, sí. No sé si hemos curado, pero bueno, creo que le importa o sí. Bueno, hemos peleado con... No, pero ayer peleamos... Bueno, perdón, en la parte 2 hemos peleado con Tristana, pero no lo... Creo que hemos curado a todos nuestros Pokémon y no nos hemos hecho daño. O eso creo, ¿verdad? A ver, espérate, vamos a mirarlo bien porque puedo que se me esté equivocando. Vale, si todos están curados. Así que perfecto. Voy a poner a Bracknet el primero porque hace bastante que no... No, qué cona. Voy a poner a Fidelce el primero porque está ahí a nivel 48 y bastante mal que está a nivel 48, sinceramente. ¡Meh! ¡Meh y meh! Vale, vamos para allá. Entramos y a ver qué es lo que pasa. Buenas. Hola. Hola, ¿hay alguien aquí? Tristana, ¿estás aquí? Yo de lejijo... No sé por qué me da de que voy a tener que utilizar Cascada. Bueno, espérate, que primero hay un Pokémon salvaje. Voy a utilizar Repelente porque paso de que vengan aquí Zubats de pacotilla a niveles... ¿Qué niveles? ¿10, 12? Espérate, no me lo digas. Nivel 17. ¡Uy! ¡19! ¡Madre mía! Casi, ya está a punto, ¿eh? A punto, puntísimo. Me cago en la cona de las conas. Pensaba que estaba el 19 a 17, pero bueno, 19 hasta cerca, ¿eh? No sé, iba a decir 12, pero al final no sé por qué he dicho 19, da igual. 17, perdón. Vale, voy a poner un Repelente, si me lo permitís. A ver, ¿dónde está Repelente? Me da bien que está en el otro lado, ¿verdad? Sí, está por aquí. A ver, Repelente, ¿dónde estás? ¿Where are you? Repelente es aquí. Repelente máximo tengo 18, así que no hay ningún tipo de problema. Y no sé por qué me da de que voy a tener que utilizar Cascada. Puede ser... Realmente no sé dónde están, ¿eh? O sea, quiero decir, no tengo ni baja idea de dónde está esta gente. A ver, deduzco que tiene que ser... Deduzco que tengo que hacer Cascada. O sea, ya está. Uh, un Pokémon. No. Voy a ver qué es lo que hay por la izquierda. Uh, un objeto. Uh, una piedra lunar. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es como lava, puede ser? No sé, es como rojo, algo raro. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Vamos a hacer Cascada, que seguramente lo necesitemos. Menos mal que he traído... Como de color oscuro. No tengo... No tengo surf. No tengo surf con Yarados, ¿en serio? ¿Cómo que no tengo surf? No, Fola, no tengo... Es verdad. Bueno, voy a quitar Danza Lluvia. Da igual, chicos. Quintero le puedo quitar, le puedo enseñar Danza Lluvia cuando quiera. Con la cantidad de esquemas, corazones y todo eso. Así que voy a enseñarle surf más que nada por no perder el tiempo. Y ya está. Menos mal que pueda prenderlo, sí. Puedo prenderlo, aunque no lo voy a utilizar nunca porque tiene mucho ataque físico. Pero poquísimo ataque especial. Así que nada, quitamos Danza Lluvia, que tampoco creo que nos sirva de mucho, sinceramente. Podría quitar Colmigo Hielo, pero bueno, Colmigo Hielo me da algo más de seguridad de cara a los pocos de tipo Volador, a los pocos de tipo Dragón. Y además que la Ventisca en Absol, sinceramente, tampoco es que me dé mucha confianza. Así que prefiero tener dos atacas de tipo Hielo. Y vamos viendo. Además Tristana creo que tiene un Solamence, así que Colmigo Hielo creo que viene perfecto. Inclusive la Ventisca de Absol también. Venga, Cascadita. Vamos, Cascadita rica rica. No sé si es por aquí, la verdad, ¿eh? Estoy un poco perdido, supongo que será por aquí. Máximo, ¿estás aquí o no? Si está Máximo es a Tristana porque yo creo que están en... Están como súper enamorados. Madre mía, esto no lo he visto en ninguna parte y no sé qué es lo que hay exactamente. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Voy a ver qué hay por aquí. Seguro que hay algo, vamos a ver. No, bicicleta no. No, aquí no. Con nada. Esto. No hay nada, hombre. Aquí sabía que había algo. Ah, fuck. Tiene que haber algo. No me digas que está abajo, en serio está abajo, de verdad. Oh, no. Aquí está. Oh, polvo estelar. Perfecto. Guay, no sé para qué sirve. Creo que sirve para venderlo. Y ya está. Y tengo pasta gans ahora mismo, así que me da un poco igual. Venga, surf con Gira 2. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. A ver, esto hay unas estrellitas, pero no. Pensaba que era una mega piedra, pero no. No hay nada. Vale. Hola, buenas. ¿Qué hay? Uy, ¿este tipo? Vale, este es de tipo dragón. LOL. ¿Esto no lo he visto? Nunca. Sí, sí, voy a utilizar repelente. A lo mejor salen un poco indiferentes. Aquí, vale. En el próximo repelente no lo utilizo. No me apetece pelear contigo. ¿Quieres que te diga? Lo siento. Me sabe mal. Sé que estás esperando. Llevas esperando meses. Bueno, meses. Llevas esperando semanas. O sea que... ¡Eh, no! Contigo tampoco quería pelear. Maldita pelia azul. Mis moscaros me están hablando. Siento como si me estuviesen proponiendo un que combate contra ti. Venga, va. Vamos a combatir contra esta piba. Que tendrá un Machamp. ¿O qué tienes? Un Mienisao. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que Mienisao no es ninguna tontería, ¿eh? No sé en qué nivel estarán, pero me da a mí que van a estar en niveles bastante altos. En plan 40 y muchos, ¿eh? O 40 y pocos. 40 y muchos. 46. ¡Bruh! ¡Bruh! Esto va a ser bastante jodiente, ¿eh? Es tipo psíquico. Vamos a por el Tajombrío a ver lo que le hace. Megapulsera. Vale. Ahí está Diego. Lo mismo me evoluciona a Mienisao. Pero es que Mienisao no tiene Megavolucción. No sé, se me ha ido un poco la olla. Venga, bueno. Megavolucionamos a este Absol. Que le intimide. Y que le haga Tajombrío a ver si le hace bastante pupa. La verdad es que no tengo ni pa' jolera idea si le va a hacer pupa o no. Creo que ni le afecta, ¿verdad? Creo que no le va a afectar, madre mía. Yo el tipo... ¡No! Vale, creo que da igual. Cacho, patada, salta, alta. Me cago en la cona. Me cago en la cona de las conas. Vale, y está Megavolucionado. Me cago en todo lo que se maneja. Vamos con Joel. Golpe Vis o Haguda. Da prácticamente lo mismo. Y este Mienisao debería de morir. No, pero se va a quedar bastante tocado. Vamos con un Haguda más que Golpe Vis. Voy a utilizar Terremoto también. Vesta Guardia. The fuck. What the fuck. Protege aquí por rival. ¿De qué? ¿Protege de qué? ¿De qué lo protege? ¿De qué? ¿De cambio de estado o de qué penes? Vale, muerto de un golpe. Uh, la Haguda. Lo he reventado. Seguramente hay algún combate aquí fuerte. Así que no se me da porque tengo... Creo que mejor revivir a Absol, ¿eh? Vamos a dejarlo de momento. Pero creo que al final voy a tener que revivir a Absol seguramente. Vale, a ver. ¿Algo más por aquí o qué? Voy a ponerme los casquetes, ¿no? Coño. Los cascos, por Dios. Vale, aquí no hay nada. Estoy más retardeado de lo normal. Es que vengo del dentista, chicos. Fola, si siempre está retardeado. Dejarme en paz. Joder, no quiero pelear con ningún dragón de estos. Kona. De las Kona. Vamos a ver que... A ver, vamos a ver ese de ahí. Coño, vale, nada. Vamos a subir. ¿Qué es lo que hay? Me estaba oscilando el Pokémon ese, ¿eh? Me acerco y se va. Y vuelvo a aparecer cuando me vuelvo a alejar. ¿Aquí tiene que haber algo? Seguro, vamos. Aquí seguro que aquí en el centro. ¿En serio? ¿Me explicas para qué es esto entonces? No me creo que no haya nada aquí. No me lo creo. ¿Entonces para qué está esto? ¿Para nada? Pues ok. Bueno, chicos. Pues nada. Este espacio Game Freak yo creo que se lo olvidó poner algún... No sé, algún objeto o algo así. Game Freak se te ha olvidado. He de decirlo. Así que ya sabes. Puedes poner algo en una actualización. Algo así por el estilo. Vale. No tengo Absol y este es un Doma Dragón de estos. Así que mucho cuidado. Vamos con Joel. Joel será más rápido seguramente que cualquier Pokémon de su... De su equipo. Así que con golpe bis debería de poder matarle fácilmente, creo. En fin. ¡Que no! ¡Que no tengo estas pintas porque me gusta! ¡Es que soy un Doma Dragón! Y esto es lo que hay. ¿Me enseñó ahí el pene? ¿Te imaginas? No, no me enseñó el pene ni nada. Doma Dragón, Adán. ¿Te desafía? Joder. Adán y Eva. ¿Dónde te has dejado Eva? Malón Altaria. Fácil y sencillo. Un golpe bis debería de reventarle. Le mata un golpe bis sin Mega Evolucionar. Es que me da un poco de pereza ver la Mega Evolucionar, la verdad. Yo creo que sí le mata, ¿verdad? Vamos, golpe bis. ¡Uf! ¿Ha está cerca? Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Ahí está muerto! Es Altaria. ¡Uf! Ha estado muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Un PS más, yo creo. Y se queda a un PS. Menos mal. Ahí está. Casi sube a nivel 61. Quintero sube a nivel 42. Absol no está subiendo de nivel, pero bueno, no pasa nada. ¡Uf! ¡Ah, que ha habido malentendido! Pues no sé, no sé qué malentendido va a haber, Kona. Vale, subamos. A ver, Game Freak. No, venga, no vas a decir que no. A ver qué Pokémon salen por aquí, que tengo ganas de saber. Me habéis dicho que salen Pokémon Dragón, así que cuidado. ¡Uh! Combate doble. ¿En serio? Vale, pues venga. Golpe bis de Joel. Y... Black Neckubi. Kubi me da también bastante seguridad, así que venga. ¡Ale! Adelante. Combate doble los viejos. ¡Siempre hemos estado! ¡Juntos o más fuertes! ¡Eh! Llevaba 50 años que a los... El vínculo que nos une como pareja fuerte como un roble. ¡Ah! Así me los imagino con esas voces. A ver qué tienen. Mira, la Yaya super maja y el abuelo... Que se parece al... Al que creaba las Pokéballs en Pokémon Oro y en Pokémon Plata. ¿Cómo se llamaba? César, ¿no? César de las Pokéballs. Creo que se llamaba así. Vale, que tiene un Hariyama y ¿qué más? Hariyama y Medicham. Vale, vamos con el Medicham porque es el que más miedo va. Vamos a de hecho a Mega Evolucionar. Hoja Aguda al Medicham. Y que Kubi haga Chispazo también al Medicham. ¡Uh! Chispazo va a los dos. Bueno, sí. Pues, sí. A los tres, perdón, no a los dos. Sí, porque como este es tipo dragón y además tipo planta... Le quitará muy poquito. Además tiene buena defensa especial. Así que al Chispazo le va a quitar... Mira, me atrevo a decir que le va a quitar inclusive... Vale, me lo he matado de un golpe. ¡Oh my God! Le va a quitar inclusive menos de un 10% de vida. El Chispazo. Nivel 61. ¡Perfecto esto! Yo voy a ver cuánta defensa especial tiene. Más de 122 a una barbaridad. ¿Tiene más ataque especial que ataque físico? Bueno, no. Más o menos igual, ¿eh? Muy parejo, la verdad hay que decirlo. Así que da un poco igual. Vale, ¿qué más? Chispazo y Pararrayos de Joel. Aquí tiene Pararrayos. El ataque especial ha aumentado. ¡Soy imbécil! No sé qué habilidad tenía, pero bueno. Da igual. No me hace daño y le paralizamos. Vale, el siguiente golpe... Que se va a llevar este Jaryama va a morir. ¿Qué me ha hecho? Defensa. No sé qué ataque ha hecho, pero me ha dado un poco de yuyu. Vale, va a morir este Jaryama. Lo que viene siendo ya de ya. Venga, va. Hacemos chispazo y ya está. Porque es más rápido y la hoja aguda le va a reventar seguramente. Así que pum, pum y pum. Y ese Jaryama debería de morir, efectivamente. Vale, fuera. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está Tristana? ¿Dónde está Máximo? ¿Y dónde está el meteorito que quiero buscar y que tengo que buscar? Y que me han mandado a buscar en la parte número 2 de este episodio de Delta. Hola, abuelos. ¿Qué tal? Me he hecho grande y muy bueno. Sí, eso me dicen todas. Bueno, vamos. A ver. A ver. Aquí hay Kona. Digo, a lo mejor hay un objeto ahí, pero no. Me sale un Pokémon que es un... Vale. Definitivamente vamos a utilizar un repelente paso de que vengan aquí murciélagos enormes. Asustarme, por favor. Golbatalivel 37. No está mal. Realmente salen aquí Pokémons de tipo dragón, ¿eh? Hay que decirlo todo. Pero bueno. Como no ando buscando ahora mismo ninguno, pues vamos a meter repelente y punto pelota. No quiero surf, perdón. Poción máxima tampoco quiero. Repelente máxima aquí, efectivamente. Vale. Repelente máximo y nos vamos. Como tenga que pelear con alguien... Buf. A ver. Vamos a ponernos los cascos, por Dios. Aquí hay algo seguro. ¿Para arriba? No, para la derecha. Bueno, para la derecha no hay nada. Vale. Ah, mira. Aquí está. Máximo y la abuela. Hola, abuela. Es la yaya de antes. Hola, Máximo. ¿Qué tal? Ah, ya tenemos en nuestro poder el fragmento del meteorito. Fola. Y tal como había previsto, ahora comprendo muchas cosas. Permitid que te presente. Esta honorable dama es descendiente directa del Clan Meteoro. Hola, ¿qué tal? Así es. Soy miembro del Clan Meteoro. Uno de los herederos y receptores del saber antiguo, con la misión de transmitirlo a las generaciones futuras. Nuestro es el conocimiento de la megavolución, otorgado por el gran Rayquaza, ojo, Rayquaza, que lo inició todo. Ah, Rayquaza inició la megavolución. Ojo, que esto es muy importante. Desde la más remota antigüedad, la región de Joven ha sido escenario de atroces calamidades. Lluvias incesantes de meteoritos llegados de los confines del espacio exterior. La furia de los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas. Y quien los salvó en tales sucesos fue el divino y gran Rayquaza. El cronista elegido entonó sus fuegos ante la piedra arcoiris. ¿Piedra arcoiris? Eso no, la piedra de Jovo. Como respuesta, el cuerpo de Rayquaza se vio envuelto en una luz brillante y calia y adoptó un aspecto distinto. El poder de aquel nuevo Rayquaza era tan terrible que ni siquiera los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas pudieron hacerle frente. Así reza la leyenda. Ah, la piedra arcoiris, los ruegos del cronista, el cambio de aspecto de Rayquaza. Todo concuerda con lo que nosotros sabemos acerca de la megavolución. Sí, así es. El proceso que relaciona a las personas, los Pokémon y ciertas piedras de especial poder y que provoca la ulterior mutación de aspecto en los Pokémon. Es lo que las generaciones sucesivas han venido a llamar megavolución. Yo lo llamaba cosa rara y extraña que le pasaba a un Pokémon dragón. Pero ahora se llama megavolución. Sí, es mainstream. Entonces, el poder de la megavolución fue revelado a la humanidad tras el encuentro con Rayquaza. Hmm, entiendo. Pero hay algo que todavía me escama. Es sobre ese cronista que has mencionado. Sí, es de mujeres hombres y... Vale, vale, basta. Las cronistas son poseedores del conocimiento y del poder para invocar a la Gran Rayquaza en tiempos de crisis y calamidad. En la época actual, la cronista es Tristana. ¡Oh! ¡Uh! Cuidado con esto. Ahora, el mundo se enfrenta al advenimiento de una tercera calamidad. Tristana comenzó. Hace ya tiempo a adoptar medidas para prevenir la catástrofe. Entre sus preparativos para la invocación del Gran Rayquaza, confió a cierta organización en los rudimentos para sacar de su letargo al Pokémon ancestral. Y ahora recorre el mundo, reviviendo todas las piedras activadoras que necesita para culminar su misión. Como suponía. La mejor que apareció en el centro espacial es miembro del Clan Meteoro. ¡Oh! ¿Lo suponía ese Máximo? Sí, lo suponía. Sí, claro que sí. No, en realidad no lo suponía. Ya lo sé. Ya lo sabes. Pero me cuesta creer que haya estado involucrada en los planes para revivir al Pokémon ancestral. Es plenamente consciente de su tremendo poder, de los estragos que gozarían la meteorología, y de las posibles consecuencias de estos cambios. Y aún así decidió implicarse... ¿Acaso no pensó ni por un momento en todos los humanos y Pokémon cuyas vidas pondrían en riesgo? ¿O es que lo consideró un mal necesario para evitar otro mayor? El meteorito que amenaza ahora a nuestro mundo. Todo existe en un equilibrio constante y delicado. La historia está destinada a repetirse. En la Antigüedad, nuestro clan se vio obligado a realizar un enorme sacrificio para poder superar el desastre. Decidieron asumirlo con un mal menor, necesario para el bien mayor que supondría la paz prolongada tras el desastre. Como consecuencia, hemos podido gozar de un mundo de prosperidad para humanos, Pokémon y naturaleza. ¿No estamos haciendo lo mismo ahora? ¿Crees que es posible proteger algo realmente preciado sin sacrificar nada a cambio? Tristan está fiela. Está siendo fiela a sus creencias. De eso no cabe la menor duda. O sea, que Tristana es buena persona. Quiero decir, pensé que era mala, pero no. Se ve que no. Es bien consciente del alto precio que deberá pagar. Y lo acepta. Aún sabiendo que, probablemente, el mayor de los sacrificios será el que deba realizar ella personalmente. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Kona? ¿De veras? Entiendo. Gracias por todo. Siento una extraña inquietud que no termino de explicarme. Pero mi intuición rara vez me falla. Voy a regresar a Ciudad Férrica. Debo visitar la sede de Bonesia. Vale, tenemos que ir para allá. Yo ahí con los cascos, en plan, ¿y tú eres el campeón de la liga? Y le digo con estos cascos, hola, sí, soy el campeón. Vengo a examinarte con mi antena. El guaperas de cabellos plateados se ha manchado de la Férrica. Vale, vamos para abajo porque aquí hay algo, ¿eh? A ver. Aquí hay algo, tú lo sabes, yo lo sé. Everyone know it. Sigue para abajo. Eh, había una mega piedra ahí, Kona. No, vamos a subir, vamos, como que me llamo Fola. Subimos como que me llamo Fola, ¿eh? Bueno, nada, eso es la... ¡No! ¡No, maldita Kona! No quería pelear, pensaba que era el del... No sé, no sé, no sé qué era exactamente. El domodragón Nicolás. Hombre, Nicolás, ¿qué tal? ¿Un Flygon? Bueno, un Flygon que golpevis le va a reventar. Claro que sí. Vale, venga, vamos con este Step Tile, hacemos golpevis, este Flygon no creo que lo aguante. Además, Flygon no lo hemos visto en todo el juego, así que guay del Paraguay. Flygon, mereces una mega evolución. Ya lo sé, Flygon, pero Game Freak no quiso darte la mega evolución, lo siento, compañero. Ya, pero bueno, me he quedado un PS y te voy a joder la carga. ¿Cómo se puede quedar a un maldito PS, tío? No lo entiendo. O sea, no lo maldito entiendo. En fin, menos mal que me hace poquito daño. Vamos con golpevis otra vez y ya está, este Flygon debería de morir. Vamos, Flygon, golpevis y ya está. Golpevis, ¿qué significa vis? Porque no lo sé. ¿Qué significa vis? ¿Alguien lo sabe? Seguramente, bueno, si miro la wiki después sé lo que es. Tampoco he visto golpevis en ningún, en el anime de Pokémon, Tampoco soy mucho de ver el anime, pero yo qué sé. Trueno, no. Trueno puedo enseñarlo cuando quiera. Si es Rayo hubiese dicho que sí, pero es que Trueno tiene poca precisión, entonces no me hace mucha gracia, la verdad, Trueno. En fin, quiero esa mega piedra y además quiero apostar por cuál es, porque creo que sé cuál es. Creo que hay que bajar, ¿verdad? No sé por qué me da de que hay que bajar por aquí. ¿Puede ser? ¿O no? Sí, hay que ver por aquí, sí, sí, efectivamente. Vale, a ver, pensemos en qué mega piedra puede ser. Mega piedra tipo dragón, yo deduzco que es la Salamensita, que es la mega piedra para evolucionar a Salamens. ¿Puede ser? Sí, puede ser Fola. Pues yo creo que sí, puede ser, la verdad. Si yo soy sincero, creo que sí. A ver, me equivoco, sí, por aquí. Y aquí. Salamensita. ¡No! Aerodactilita, me cago en la cona de las conas. Pensaba que era esa, os lo juro. Bueno, en fin, da igual. Aerodactil también. ¿Gana tipo dragón aerodactil o ganaba el tipo sinestro? Ya no me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo, era subiendo. Vale, vamos a subir y vamos a ir a Ciudad Férrica a ver qué nos cuenta nuestro querido Máximo. Peñas. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, voy a utilizar otro repelente, paso de que ganara Golbats y mierders. Creo que los Dratini salen aquí en el agua, ¿eh? Porque Dratini normalmente sale en agua. Lo digo por Pixelmon, porque en Pixelmon sí que salen ríos y tal. Así que deduzco que aquí, como esto es un río y tal, pues deduzco que también, más o menos. No sé, la verdad es que no lo sé. En fin, utilizamos Megavuelo y vamos corriendo a Ciudad Férrica. Por cierto, ¿veis el mapa? Está en todos los lugares encendidos, excepto el centro. ¿Por qué? No tengo ni paja idea. La verdad es que no, ¿eh? Fola, deja de decir paja idea. Por favor, está mal dicho. Ya lo sé. Dejarme en paz. No sé por qué está apagado ese lugar, la verdad. ¿Es Ciudad Pardal? ¿Es Ciudad Pardal o qué ciudad es? Vamos a ver. Vamos a probar, porque no tengo ni idea. En realidad es esta ciudad. Puebla Lavacalda. ¿Y por qué está apagada Puebla Lavacalda? Es que no tengo ni idea. En fin, vamos a Férrica, que está por aquí. ¿Es esta, no? Ahí está, Férrica. Vámonos, Ciudad Férrica. ¿No? Venga, la marcha atrás, Fola. Me hace una gracia cuando la marcha atrapa súper lento. Venga, Ciudad Férrica aquí, efectivamente. Uf, me queda poquito tiempo, eh. Vamos a entrar a ver qué nos cuenta, porque si no el episodio de hoy va a ser bastante corto, así que prefiero que sea un poquito más largo y ya está. A ver qué nos cuenta, señor Máximo. ¿Pasa algo o qué? Uh, qué de noche es, ¿no? ¡Ay! What the fuck? Es Tristana seguro, 100%. ¡Ah! Dios, Cosmo, ¿qué pasa? ¡Ay, ay! Joder, qué pesado. Anda, tú no eres el entador que me ha ido antes. Uh, no. Eh, cuatro ojos, tu cara me suena. Ay, ayúdame, por favor. Anda, si esencial es el mocoso aquel. Maldita, sea siempre en medio, como los jueves. ¡Uy, fusión! Y ya está. Vale, vámonos. A ver, ¿quién es este pibe? ¿Y por qué está el Team Magma detrás de todo esto? Pensaba que haya el Team Magma, yo qué sé, había desaparecido ya con el tema de Magno, etcétera, etcétera, pero ya veo que todavía no, que quieren hacer algo, quieren, no sé, destruir el planeta todavía. ¿Dónde está Magno? ¿Dónde está Magno? ¿Dónde está tu jefe? Que quiero hablar con tu jefe en plan serio, porque me parece muy mal que estés todavía con esto, ir robando a la gente, cona de las conas. Venga, vamos con Bracknez, sí, vamos con Bracknez, y que haga un ataque tipo fantasma, y en teoría este tipo siniestro debería morir, o no, la verdad es que lo sé. A ver, Fola, el tipo siniestro es, el tipo siniestro no afecta al fantasma, pero el fantasma hace mucho daño al siniestro, puede ser, ¿es así o no es así? Es que me cago en la cona, me cago en la cona. En fin, cuando vuelva chicos de París, seguramente haga medio gameplay hablando en francés, va a ser súper bonito, como os empecé, empezaré, la verdad es que no sé, digo a tots porque, la verdad es que, no es muy eficaz, digo a tots porque el francés es bastante parecido al catalán, yo que no tengo ni puta idea de catalán, pero bueno, yo digo eso y ya está, la verdad es que no sé francés, bueno, si es francés, que di dos años de francés en la ESO, y me quedo en septiembre, fíjate lo que te digo, he hecho psíquico, no he hecho pulso sombrío, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo, puede haber hecho cualquier otra cosa, cualquier otro ataque, y estoy aquí con espíritu en haciendo el retarded, en fin, me acuerdo del francés, pero ya muy poco, oh, le mato de un golpe, perfecto, me acuerdo, pero ya muy poco, me acuerdo del verbo ser, que es, yesui, tué, ilé, nusom, busom, ilson, ¿no? ¿Algo así era? ¿Puede ser? En fin, la muerte de Arceus, no sé, cuando, supongo el lunes, grabaré gameplay después de venir de París, espero traeros algún vlog, espero, a ver si me da tiempo y puedo, y supongo que, bueno, me dijisteis que queréis algún vlog, así que, algo grabaré, supongo, lo mismo grabo algún montaje con música y tal, que tengo ganas de hacer algún tipo de eso, así que París, con Disney y tal, creo que puede ser perfecto, en plan un, con musiquita, no sé, puede ser, entre comillas, un especial de 250.000, porque aún estoy preparando un especial, pero como estoy subiendo tan rápido, pues ya no sé si esperar al 500.000, esperar al 300, al 400, no sé qué hacer, en fin, da igual, pero qué pasa, estoy condenado a perder siempre contra ti, o qué, es que soy campeón de joven, campeón de Kalos, campeón de todos, Kona, otra vez tú, ¿qué te pasa, Bardillo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es esto otra vez tú? ¿De acuerdo? Sé que no puedo volver en Z, pero me enfrentaré a ti de Tombow 2, todo por Carola, ¿en serio? ¿Otra vez tú? ¿De verdad? Minuto 22 de vídeo, no, ¿Cómo temas tú? A ver, vale, recluta igualmente, un Wisin, venga, vamos a darle tras tras, porque esto se me está haciendo un poco pesado, ¿eh? ¿En qué nivel está el Wisin? Por Dios, por Dios, por Dios, 51, es que está en bastante nivel también, ¿eh? Vamos con Golpevis, Mega evolucionamos, voy a dejar desde el imbécil, que he perdido muchísimo el tiempo con Mightyena, hay que decirlo todo, así que venga, Mega evolucion con Exceptile, Golpevis, ¿este Wisin muere de un golpe o no? No lo sé yo, ¿eh? Evita esa, ¿en serio? ¿Mismo destino? Vete a tomar por Kua, vete a tomar por Kua, anda, vete por ahí, a darte un paseo, venga, pistón, anda, pistón con tumbas rocas, o con fuerza, joder, qué asco, me da que me hagan mismo destino, lo odio, lo puto odio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, ¿qué me haces? ¡Joder! Mismo destino otra vez, en serio, de verdad, de verdad, Wisin, de verdad, me lo estás diciendo, pues que te entras, tras, terremoto, ¿te en la habitación? ¡Ja, ja, ¡Fola! ¡Claro! Comete más fails, madre mía, mismo destino, vale, parece ser, ¿se confirma, chicos? Me dicen para el pinganillo que solo tiene un ataque, que es mismo destino, ¿me lo confirman? Sí. Vale, cuidado con mismo destino, porque no es ninguna tontería, ¿eh? Mismo destino es un ataque muy troll, para los Nudlock, así que mucho cuidado, Fola, porque tu próxima serie de Pokémon es un Nudlock, así que mucho cuidado con que hagan mismo destino cualquier Pokémon, así que mucho, pero que mucho cuidadito, me cago en la cola, mismo destino, ¡jo! ¡Qué pesado, tío! Wisin, por Dios, mira, tiene una cara de estar, no sé, tío, tiene cara de, de estar cansado de la vida, ¿no? Wisin, está en plan, Wisin, estoy cansado de la vida, Wisin, encima, humo por todos lados, mami, golpe bis, por favor, gracias, que ha dado golpe bis, increíble, no me lo creo, golpe crítico, le mata, le mata, no, ¿verdad? No le va a matar, le queda en rojo, vale, bomba lodo, oh, bomba lodo, no me lo creo, muere de un golpe, en serio, nope, vale, pues, golpe bis otra vez, no lo falles, no lo falles, no lo falles, no lo falles, gracias, gracias, este Wisin debilitado, hasta luego Wisin, Wisin, vale, ahora sí, venga, algo más, seguro que viene Carola, tú lo sabes, yo lo sé, everyone know it, venga, va, estoy consciente de que no tengo posibilidades, pero eso no me quita la desazón, y ya está, eso es lo que me dice, y punto, venga, algo más, retirada la estrategia, imagino que Carola aparecerá, volver a verme de una pieza, y se pira, ¿en serio? en, me marcho dice, ¿qué? de acuerdo, ¿en serio? ¿otra vez? ¿otra pelea? madre mía, por favor, Team Magma, ¿por qué? si lo sé, me quedo en el minuto 19, la madre que me parió, en fin, Golbat, vamos, a ver, sacamos a Cubit, o aguantamos con Mega Sceptile, cuidado, porque no es ninguna tontería, seguramente haya más, venga, evolucionamos, y hacemos golpe bis, yo creo que de un golpe bis sí que muere, si no lo falla, yo creo que sí que le da, golpe bis tiene 100% de precisión, que recordar, así que vamos a ver si ese Golbat lo falla, o no lo falla, golpe bis, ahí está, no lo falla, perfecto, vamos, uno, vale, si le mata, 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 si le mató, bien, chicos, un aplauso, por favor, al Golbat que murió de un golpe, bien, Quintero se murió del 43, bueno, por lo menos farmeo, lo cual está guay, Camerud, ah, que tiene otro más, claro, vamos con Quintero, sí, Camerud nivel tipo tierra, fuego, hago en teoría una cascada, le puedo hacer bastante pupita, así que vamos con cascada y ya está, venga, vamos a muerte, recluta, cascadita, cascadita rica rica, intimidación, le intimidamos, nivel 49, cascada, no puedo mega evolucionarle, pero bueno, yo creo que cascada sí que le mata, no, más o menos el mismo nivel, sí, ahí está muerto de un golpe, bien, bien, menos mal, uh, el Camerud y el Golbat que murieron de un golpe, no me lo creo, uh, mal, algo más, venga, no quiero más, por favor, en serio, lo digo en serio, Tim Magma, por favor, sabía yo que esto no iba a resultar, mejor me voy a comprar algo de comida, sí, sí, ¿dónde se compra? ¿dónde? ¿quién compra comida aquí? porque no tengo ni idea, ay, no sabes cuándo te lo agradezco, me has vuelto a salvar, toma, te has ganado otra superba, ay, ¿pero qué estoy diciendo? no es momento para eso, ha ocurrido algo terrible, el equipo Magma nos ha robado el cable Link, el prototipo del controlador que nuestros científicos estaban desarrollando, la ladrón era mujer menuda y de mirada fiera, vale, era caro, la aseguro, ¿hacemos qué? seguro que se han ido al centro espacial de Algaria, creo que Máximo ya ha ido allí, pero me preocupa, vale, tenemos que ir para allá, ¿no? Sí, tenemos que ir para allá, bueno, por nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado este episodio, podéis dejar un like, la verdad es que lo agradecería muchísimo, si no estáis suscritos a mi canal, podéis suscribiros dando al botón de suscripción, es gratis, así que podéis hacerlo, y convertiros en folanos, que cada vez somos más, me cago en la cona, y nos vemos mañana, con otro episodio de, el episodio Delta, otra parte del episodio Delta, mejor dicho, en fin, un saludo, y hasta la próxima, adiós.